Subimos a la quinta candidata de la noche. Quinta ya, ya vamos por el Ecuador. Comparsa Baracoa presenta a María del Rosario Rodríguez Travieso con un diseño de Neftalí Betancourt y con la fantasía Rojo Eterno. Soy yo, voy a alejar los dos, me voy pa' la calle. Esta noche quiero yo, madera buena, asustando piedad. La familia la pena, asustando piedad. Me levanto y prendo el teléfono y quito los ojos a las noticias. Quieren ganar conmigo, cuando mando los ojos a mi sentisa. Y aunque a medio mundo me beba yo, hoy seguro me divierto y me olvido de todo. Esta noche quiero que nada me falle, voy a dejarlo todo, me voy pa' la calle. Esta noche quiero yo, madera buena, asustando piedad. La familia la pena, asustando piedad. Quiero ponerme ready, pa' llegar al party, pa' sentirme happy, cama de mi party. Súbelo, súbelo, hay tenea hasta que me atrapa sin tu amor. Cosa no, con esa besura, aunque a medio mundo me llevo yo. Hoy seguro me divierto y me olvido de todo. Esta noche quiero que nada me falle, voy a alejarlo todo. Me voy pa' la calle, esta noche quiero yo, madera buena, asustando piedad. Pa' olvidar la pena. Vamos, va a soltando piedad. Súbelo, muébelo, hay tenea hasta que pierdas la cintura. Cosa no, con esa besura. Súbelo, muébelo, hay tenea hasta que pierdas la cintura. Cosa no, con esa besura. Esta noche quiero que nada me falle, voy a alejarlo todo. Me voy pa' la calle. Les pedimos a Comparsa Baracoa que presenta a María del Rosario Rodríguez Travieso con un diseño de José Julio Armas con la fantasía rojo eterno.